¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso saber que amanecimos con vida y que Dios está con nosotros! Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, te saluda el profesor Hermes José González. Bienvenidos a mi vida, amigo. Gracias por ser parte de mi existencia en esta gran bendición de la vida. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que ser agradecido a cada uno de ustedes. Entonces, agradecido a ese Dios maravilloso que nos vemos a lo mejor día a día, a lo mejor cada momento. Sígueme, comparte, dale el aire, dale, corazoncito. Gracias por tu apoyo. Gracias por ser parte de esta familia que viene creciendo. Y eso es una gran bendición. Nos veremos por mucho, por mucho tiempo si es la voluntad de Dios. Pero hoy, déjame decirte que mi eslogan es ¡Claro que sí! Y espera, por favor, no te vayas. No te vayas, por favor, mi eslogan. Y la bendición de Dios sobrepasa tu entendimiento, guardará tu alma, guardará tu vida. No lo dudes, que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Lo único que tenemos que hacer es esforzarlo. La palabra de Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Así que regocijate en ese Dios. ¡Wow! Te quedaste. Sígueme en esta plataforma, comparte, dale el aire, dale, corazoncito. Cristo te ama. Amén y amén.